Doctor Valle, queremos preguntarle sobre el premio del doctor Francisco Contreras que se va a dar el año que viene una vez más en el marco del siguiente Congreso Panamericano de Ophthalmología y de la Sociedad Colombiana de Ophthalmología que se celebrará del 4 al 8 en Colombia, en Bogotá, donde esperamos que todos asistan. ¿Nos puede hablar sobre este importante evento que ocurrirá dentro del marco del Congreso? Pues claro, y un placer porque lo que queremos es, a través de la premiación que le hemos llamado el premio Francisco Contreras, es favorecer a aquellos líderes de pensamiento y líderes de la ophthalmología que están haciendo algo en el movimiento de la prevención de la ceguera, de los cuales hay muchos en América Latina. El tema es que antes teníamos el premio Carl Kupfer que daba la Panamericana y yo fui hasta recipiente de ese premio, pero ya cuando falleció el doctor Kupfer en 2007 se detuvo y no se le dio seguimiento, pero decidimos la dirección de la Panamericana, los de la IAPB y OPS, hacer un premio conjunto y en el evento de Río de Janeiro se entregó lo que se llama el premio Francisco Contreras y quién más que lo merezca que quien hizo la primera encuesta en el altiplano del Perú, quien fue presidente y director del INO, Instituto Nacional de Ophthalmología del Perú, y que todos quieren y adoran porque saben que representa la prevención de la ceguera. Además está y participa en la selección de los próximos candidatos. En esto nos hemos reunido los futuros presidentes de la Panamericana y ya vamos a empezar con la premiación que se va a seleccionar para el gran evento en Colombia. El 4 al 8 de agosto volveremos a hacer una premiación Francisco Contreras y si no sabes lo que es, es un tumi, es el cuchillo con que se le cambia el corazón a la gente para que ellos aprendan que la prevención de ceguera es un problema de todos. Muchísimas gracias.